Hola y bienvenidos a un episodio más de Minecraft. El episodio de hoy es un episodio muy especial, tan especial que ando con mi bata de doctor, mi uniforme de doctor, mi sello de la UACJ y como ya lo vieron en el título, construí un hospital en mi mundo de Minecraft. Miren mi mansión, qué hermosa está mi mansión. Pero me di a la tarea de construir un hospital de Aleoy y lo vamos, lo empecé, ya lo comencé, lo comencé a construir porque es mucho trabajo, pero vamos a ver qué es lo que llevamos hasta el momento. Oh sí, qué hermoso va a estar eso, eso va a estar hermoso, va a estar grande y va a ser una tarea muy difícil. Vamos a descansar porque ya es de noche y no se está viendo nada. Sushi, sushi, sushi. Y se, miren todo este bambú, toda esta vegetación hermosísima. Mi isla está súper hermosa el día de hoy. Allá está Yolanda, ahí están nuestras mascotas, nuestros gatos. Miren, encontré un nuevo gato. Se parece a Pelusa, ese gato se parece a Pelusa. Vamos a dormir para que se haga de día. Oh, ¿y eso? Un ahogado. Chuy, ¿qué haces aquí, Chuy? Tú no debes de estar aquí, Chuy. Este no es tu casa. Ey, 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 calmado. Ahí está. Ok. Este hospital creo que me va a tomar mucho tiempo. Lo que va a ser muy especial, quiero que sea de las mejores cosas que tenemos aquí en mi mundo de Minecraft. Ahí está Kiko. Como el hospital tiene que ser blanco, hice un nuevo espacio. Oh, con todas estas ovejas. Necesitaba muchas ovejas para poder sacarles, quitarles la lana. Miren, miren. Oh, estuvo. Batallé un poco para hacer este espacio. Tuve que aprender cómo hacer que crezca el césped. Tuve que hacer una pala especial, ponerle un conjuro, un encanto. Y aquí voy a sacarle la lana a todos, a todos los primos de Kiko. Para hacer un hospital impecable, blanco, limpio, como mi bata, como yo. Oh, ¿qué es eso? No, 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 no. Pone, ¿cómo se llama? Enderman. ¿Qué anda haciendo? ¿Me quitaste una de mis flores? Uno, dos, uno, dos, tres. Sí, me quitaste una flor. ¡Ay, yo le tengo miedo a estas cosas! Voltealo a ver fijamente a los ojos. ¡Dame mi flor! ¡Regresame mi flor! Mi espada diamante. Un escudo. Vamos a verlo a los ojos. ¿Qué? No me gusta cómo hacen. Desapareció. ¡Au, au, 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 au! ¡Toma! ¡Toma! ¡Regresame mi flor! ¡Regresame mi flor! ¡Regresame mi flor! ¡Ah, ok! Sí tenía una flor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hemos matado al Enderman! ¡Sí! No te metas conmigo. No te metas con mis flores. Oh, miren qué majestuoso se va a ver eso. Va a estar grande. ¡Ah! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Creo que va a tardar mucho tiempo en construir este hospital de lana. Vamos a construir este hospital. ¿Qué tipo de doctor eres si no tienes un hospital? ¿Verdad? Vamos a brincar. ¡Woo! Un chapuzón, un chapuzón. ¡Ah! Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por construir mi propio hospital de lana. ¿Ok? En Minecraft. Lo que tengo planeado para este video es que voy a estarlo construyendo y les voy a poner ahí clips de cómo lo construí. Porque como yo sé que voy a tardar mucho tiempo en construir porque lo estoy haciendo en survival, en sobrevivencia. Entonces es muy difícil, tengo que agarrar todos los materiales, uno por uno, conseguir todo a mano, sin hacer trampa. Entonces voy a poner unos clips. Tal vez no haga mucho comentario. ¡Qué emocion! Un hospital, un hospital solito. Un hospital solito para mí. Solamente para mí. Todo el hospital va a ser mío. Ok, nos vemos. Ok, esta parte de me gusta. Me gusta cazar víctimas y quitarles la lana. A ver, a ver, ¿quién le va a crecer la lana? ¡Ah, lana! ¡Lana! ¿Quién? Todo, todo lana. Dame tu lana. A ver, a ver, ¿quién le va a salir lana? ¡Eh, yo veo que está comiendo lana, lana! Ah, ¿dónde está? ¡Ay, me engañaste, me engañaste! ¡Toma, por haberme engañado! ¡Lana, lana! ¡Uh! ¿Lana? ¡Tú, tú, lana! ¿Vieron cómo le crece el cabello? Así va a estar, Kiko. ¡Lana! Así va a estar, Kiko. Le vamos a hacer que le crezca el cabello para conseguirle una novia. Uno de estos días. ¡Lana! ¡Dame tu lana! Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, literalmente es al día siguiente. Estaba tardando demasiado y tuve que pararle porque tengo que hacer tarea, tengo un examen para el cual estudiar, pero sí tardé horas y horas haciendo esto. Y luego es que como yo tengo una mente creativa, una mente artística, entonces cada detallito le tengo que agregar una cosa y luego se me ocurre otra cosa para agregarle y luego esto no está perfecto. Me agradó, me agradó mucho cómo está. Estoy muy emocionado porque he creado mi propio hospital del IMSS, el Hospital Giri, asociado con el IMSS. Y ya sé que lo quieren ver, lo quieren ver, lo quieren ver, ahora mismo vamos a verlo en 3, 2, 1... ¡Tarán! ¡Oh, miren qué hermoso, qué belleza! Mi propio hospital de varios pisos, hasta se parece a un hospital del IMSS, pero eso tiene un toque, un toque Jerry ese hospital del IMSS porque va más allá. Vamos a verlo de una perspectiva más alta para que vean también el helipuerto. A ver si no, a ver si no me caigo como tantas veces que me he caído construyendo este hospital. Majestuoso, maravilloso, mi hospital llegó con su helipuerto, sus letras gigantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sus ventanas. Les voy a dar un tour, un tour de todo el hospital, de todos los pisos. Vamos a ver esta majestuosa obra de arte, el Hospital del Dr. Jerry, asociado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Comenzando por esta fachada hermosísima, sus letras gigantes, verdes obviamente, como el IMSS, y su entrada majestuosa. ¡Oh, qué es eso que ven a través de todos esos vidrios! Ahorita vamos a hablar de eso, aquí unas florecitas, un jardincito con sus sillitas para que se sienten, sus postes de luz para que no esté oscuro en la noche, que si quieres esperar a alguien te sientas aquí. Todo está simétrico y obviamente como es mi hospital, pues las puertas son automáticas, tú no tienes que tocar nada, simplemente te acercas y se abren solas y... Se abren solas y aquí vamos. Miren eso, una obra de arte, es lo que te topas al principio. Todos los hospitales necesitan tener algo estético, algo estéticamente placentero para el ojo. Y yo he creado esta obra de arte. Miren, este espacio enorme, todos los pisos, son cuatro pisos en total. En el piso de a mero arriba, en la planta alta, está el quirófano. Estos se preguntarán, ¿qué es? Un botoncito y este es el elevador. ¡Uh! Ahorita vamos a usar ese elevador. Pero para comenzar aquí a la derecha, tenemos la cafetería, donde tú puedes ordenar un cafecito, un yogurcito, un sanguichito. Te sientas aquí a platicar, a disfrutar de esta maravillosa vista. Aquí va a estar la persona que te va a atender y aquí te va a cocinar lo que tú quieras. Aquí te va a hacer lo que tú quieras. Se lava las manos y los platos los lava aquí. Pagas, vienes con tu cafecito y te sientas a gusto, a gusto. Y aquí está la recepción. Esta va a ser, aquí va a estar la recepcionista con sus florecitas hermosas. La mayoría es blanco y está hecho, está hecho casi en su totalidad de lana. ¡Quiero lana! ¡Dame lana! Entonces está impecable mi hospital blanco. ¡Miren qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y está, está irradiante. Estas son luces. Y aquí te puedes sentar mientras, mientras llega tu doctor, mientras te dan una cita. Te pones a ver la televisión. Si no te gusta lo que está en la televisión, pues le cambias, simplemente le cambias de canal. Vamos a ver qué hay en este. Si no te gusta, le sigues cambiando, ¿no? Y si tú crees que la imagen se ve de muy mala calidad o está estática la pantalla de esta televisión, tú le dices a la recepcionista, oiga señorita, no tendrá el control de esa tele porque o está estático o ya no está funcionando esa tele. Algo hay mal con esa televisión, señorita. Bienvenidos al IMSS. Entonces vamos, vamos ahora a visitar. Oh, miren, miren, toda esta área, toda esta área. Horas y horas y horas de estar jugando Minecraft. Hasta me da vergüenza decirles cuántas horas invertí, pero fácil si invertí. Seis a diez horas creando todo esto. Seis a diez horas creando mi hospital de Minecraft. Pero miren, oh, hermosísimo. Ok, vamos, vamos por el elevador. Le enfocamos al botón y cuando llegue al elevador nos metemos, subimos al segundo piso. Así es como se ve el segundo piso. Puedes subir por el elevador o por las escaleras como tú quieras. Otra vez una banquita para que te sientes mientras estás esperando. Y aquí están los cuartos en mi hospital. Muchos conocemos el IMSS, ¿verdad? Sabemos que no es el... Bueno, no puedo decir mucho porque soy estudiante y no sé si. Pero sabemos que el IMSS es... No puedo decir mucho. Pero mi hospital, el IMSS, es un hospital con bastante recurso, bastante billuyo. Y yo sí invierto mi dinero en mi hospital. No como... Mejor no digo nada porque después no me aceptan en el internado o el servicio social. Como mi hospital es semi privado, pues. Y está lujoso, tiene billuyo, tiene recursos. Entonces cada paciente tiene su cuarto privado. Y es así como se ve uno de los cuartos privados. Vamos a ver. Tocamos la puerta. Buenas tardes. Soy el Dr. Jerry. Puedo pasar. Tengo que pasar a revisarle. Platicarle de sus estudios. Ok, pásele. Pum. Abrimos la puerta y... Uuuu. Miren nada más. Aquí está su camita para el enfermito. Aquí tenemos una obra de arte. Otra vez una banquita para que se siente aquí la persona que lo esté acompañando. Le puse aquí una florecita. Te digo, billuyo, recurso. Y esta es una buena obra de arte, no es cualquiera. Como no tiene tanto espacio así en lo ancho, mínimo si tiene espacio en lo alto. Aquí en su camita. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Tú no eres humano. No te podemos tratar en este hospital. Aunque hay unas llamas arriba de nosotros. Ahorita hablamos de eso. Vamos al tercer piso. Por el elevador. Piquemos el elevador. Estoy usando el elevador solamente para mostrarles cómo es mi elevador. Pero yo recomiendo mucho que siempre usen las escaleras. Amiguitos tips con el Dr. Jerry. Entonces aquí, hasta aquí el elevador es el tercer piso. Pero todavía hay un cuarto piso. Ahorita vemos. Uy, miren qué majestuoso se ve. Todo este espacio abierto. Aquí está su candelabro. Y en el cuarto piso, en la planta alta, está el quirófano. Vamos a visitar el quirófano. En esta área solamente, solamente los doctores pueden entrar. Solamente los cirujanos, los mejores de toda la región pueden entrar. Uy, ok, ok, ok. Interesante, interesante. Vamos a ver primero por este lado sus lámparas. Y aquí está el lobby también de los doctores. Lobby de los cirujanos. Aquí es donde entran a relax, a echar la platicadita. Mientras preparan al paciente. Mientras el paciente se duerme. Ahí sí hay un lobby. Aquí está donde se hace el lavabo. Nos lavamos aquí las manos. Le abrimos la llave. Obviamente no tocas la llave. No puedes tocar nada. Y luego te lavas las manos y listo. Te lo lavas en tres o cuatro tiempos. Depende de cómo te enseñaron. Y a la izquierda está el quirófano. A la derecha está el lobby de los doctores. Vamos a ver el lobby. Porque en mi hospital, el hospital del Dr. Y. Reasociado con el INSS, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, hay un lobby muy bonito para los doctores, para los cirujanos. Vamos a verlo. Miren lo demás. Obviamente su luz aquí. Unas obras de arte. Porque el arte es primordial. Es esencial para el alma. Alimenta el psique del ser humano. Entonces unas obras de arte para que se relax. Una mesita, obviamente. Para que se tome su cafecito. Para que echen el chismecito. Que supiste que el doctor, que la enfermera. Que ya tú sabes. Puedes estar viendo tu celular. Mandas unos whatsapps. O estás leyendo un artículo en tu tablet. Y luego ya te dicen la enfermedad. Doctor. Su paciente ya está listo. Ya está dormidito. Ya está todo limpio. Ya está todo estéril. Vamos a comenzar la cirugía. Que de hecho, hasta parece que ya traigo el quirúrgico puesto. Miren, mi quirúrgico y mis pants blancos. Entonces ahora sí ya vamos al quirófano. Que está en el cuarto de enfrente. Y... Aquí está el quirófano. Obviamente con sus luces. Tiene que estar muy bien iluminado. Y aquí ponemos al paciente. Usted acuéstese señora. Usted tranquila. No va a pasar nada. El anestesiólogo está aquí para que duerma a gusto. Duerma tranquila. Usted no va a saber nada. Usted va a estar soñando a gusto. Rico. Vamos a hacer una colesistectomía. Usted ya sabe. Un procedimiento relativamente sencillo. No hay mucho de qué preocuparse. Yo ya tengo mucha experiencia. Muchos años. Una vez que le extirpemos su vesícula. Usted se va a sentir al 100. Como si no hubiera pasado nada. Va a poder usted tener una vida normal. Tranquilita. A gusto. Usted duérmase. Y yo me encargo de todo. Está usted en las manos más experimentadas. De toda la región. ¡Oh no! Yo no soy. Yo no soy el paciente. Yo soy el doctor. ¡No! Anestesia. Anestesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Mi panchita. Pero ahí está. Este es el quirófano. Y que si en eso llega una emergencia. Doctor. Doctor. Viene un paciente muy grave. Viene en helicóptero. Lo mandan desde la ciudad de Monterrey. Tenemos que ir al helipuerto. Ok. Todos prepárense. Estén alertas. Vamos al techo. Al helipuerto. Para recibir a nuestro paciente. Hay que estar alertas para cuando llegue el helicóptero. Uy. Y luego lo esperamos aquí en el helipuerto. Y luego en eso llega el helicóptero. Lo ponemos al paciente. En el helipuerto. Nos bajamos. Lo llevamos al quirófano. Listo. Salvamos una vida. Mejoramos la calidad de vida de una persona. Salvamos una vida. Y se siente muy bonito. Que salves una vida. Ah. Así es mi hospital. Ese fue un tour de mi hospital. Amigos. Ah. Tantas horas. Y horas. Y horas. Y horas. Y horas. Y horas de estar construyendo esto. Este no es cualquier IMSS. Este es el IMSS del Dr. Yerri. Yo soy el director general de este hospital. Esa es mi mansión. Porque yo soy el mejor cirujano de toda la nación. O sea. A mí me mandan pacientes desde Monterrey. De Torreón. De Guadalajara. Inclusive. Desde la ciudad de México. Me los mandan a mí. Así de bueno. Así. Así de experimentado. Soy yo. Yo soy el Dr. Yerri. Este es mi hospital. Ok. Y se me ocurrió una idea. Vamos a traer a nuestro primer paciente. A este hospital. Para eso necesito encontrar aldeanos. Oh. Ah. Orgullosísimo. Orgullosísimo. De esta obra de arte. Tarde tantos tiempos haciendo esto. Vamos a buscar a nuestro primer paciente. Y viendo el video de otros youtubers. Yo sé que tengo que. Ellos no van a venir. Oh. Qué remosísimo. Oh. Déjenme les. Déjenme les platico. Porque esas personas están ahí adentro. Bueno. No son personas. Porque esas llamas están ahí adentro. Si tú juegas mucho a Minecraft. Tú sabes muy bien que vienen los. Los que vienen a hacer trueques. En inglés aquí sale que dice que son. Traders. Entonces te vienen y te venden cosas. Y ellos traen sus llamas. Y como tardé varios días de Minecraft. Un día en la vida real. Construyendo todo este hospital. Venían. Y venían. Y venían a molestar los traders. Y la mayoría de ellos se ahogaba. Porque estábamos en medio de la nada. Literalmente tuve que hacer una isla. Tuve que hacer una isla. Para crear esta. Esta. Esta obra de arte. Si tú haces un hoyo ahí. O sea. Ya se ve el agua. Bueno. Ustedes ya vieron ahí en el video. Venían estos. Se ahogaba a sus dueños. Y dejaba aquí sus llamas. Y entonces. Hay llamas. Tengo llamas aquí. En mi hospital. Tal vez también puede que sea un hospital veterinario. O estas personas tengan el síndrome de la llama. Y se convirtieron en llamas. Pero. Los. Los dejé aquí. Son los primos. Son los primos de Paco y Pancho. Entonces hay que. Hay que ser. Hay que ser buenos con ellos. Pero miren. Nada más. Qué majestuoso. Vamos a conseguir a un paciente. Y lo vamos a traer a nuestro nuevo hospital. Del doctor Jerry. Asociado. Al Instituto Mexicano del Seguro Sucia. Vamos a raptar. Digo. A traer voluntariamente. A un aldeano. A nuestro nuevo hospital. Esto es propaganda. Esto es para. Para que la gente sepa. De mi nuevo hospital. Que estoy muy emocionado. Todo el mundo está muy emocionado. Por este nuevo hospital. Del doctor Jerry. Y es una campaña. De propaganda. Para decirle a la gente. Hey. Hey. Tú. Ven a mi hospital. Porque este es el mejor hospital. De toda la región. Con el cirujano más experimentado. De toda la región. De toda la nación. De todo el continente americano. Incluyendo Estados Unidos. Hola gatito. ¿Dónde está tu dueño? No. Nadie me quiere. Todos me odian. Me odian. Como me gusta. Ok. Vamos a buscar un aldeano. ¿Hay alguien aquí? Oh. Oh. Usted está muy enfermo. Un aldeano. Oiga señor. Este. Yo soy el doctor Jerry. Yo soy el director general. Del nuevo hospital. Que usted puede ver allá. A lo lejos. Veo que usted necesita una cirugía del ojo. Dar la casualidad que yo soy oftalmólogo. Cirujano. Tenemos la tecnología de más alta calidad. La tecnología de punta. Que ni siquiera en Estados Unidos tienen. Porque la conseguí de otro planeta. Entonces tenemos rayos láser intergalácticos. No. No. Perdón. No le estoy mintiendo. De verdad. No le estoy mintiendo. Oiga. Oiga. Métase al bote. Métase al bote. Ahí está. Ahora sí. Ya me puede hacer caso. Mire. Yo sé que usted necesita una cirugía. Qué bonito color de ojo tiene usted. Lo puedo. Mire. Vamos. Yo sé que usted quiere ir. Vamos a mostrarle mi nuevo hospital. Usted necesita una cirugía de emergencia. Y le aseguro. Le aseguro. No le puedo poner. No le puedo poner un lazo. Le aseguro que usted va a estar satisfecho al mil millón por ciento. ¿Sale? Entonces. Usted va a ir voluntariamente conmigo. Vamos a subirme. ¿Me puedo subir al bote yo? Oh. ¿Puedo jalar el bote? ¡Puedo jalar el bote! Vamos a tener muchos pacientes en este hospital. Ok. Véngase. Usted va a recibir aquí el tratamiento de la más alta calidad en toda la nación. Con el... 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 ¿Qué? Qué rico. Me encanta Minecraft. Este... Oh. Ve. Con el simple hecho de entrar así a mi hospital. Y usted ya está curado de su ojo. Por el poder que me encomienda mi título universitario. Mi título médico. Locuro. Locuro. Con estas manos sanadoras. Locuro. Y su ojo está sano. Ahora ya tiene dos. Están muy bonitos. Se los dejé igualito que a los del Dr. Jerry. Mire. Aquí es donde usted... Donde usted puede venir a su tratamiento. Y donde pueda traer toda su familia. Todas las personas que estén enfermitas. Se las puede traer aquí. Tráigase a su abuelita. Tráigase a su abuelito. Que al papá. A la mamá. Al vecino. ¿Se pueden subir por las escaleras? ¡Oh! ¡Sí pueden subir por las escaleras! Genial. Este... Mire. ¿Cómo le explico? Lo voy a pasar a cirugía. Aunque ya esté curado. Lo voy a pasar a cirugía. Porque... Porque sí. Porque se puede. Porque se puede. Porque sí. Mire. Aquí el oftalmólogo. O sea yo. Es el mejor. Él se graduó. Tiene estudios. Postdoctorados en Harvard. Postdoctorados en Francia. En España. Y el anestesiólogo. También es el mejor de la región. Sí. Yo también soy el anestesiólogo. Yo soy el... Yo soy el director general del hospital. Soy el anestesiólogo. Soy el oftalmólogo. Soy ya... Todo. Y luego. ¿Por qué nos culpan a los doctores? Que tenemos complejos de... De dioses. Que nos creemos. Que nos creemos dioses. Que ellos se creen dioses. Los cirujanos. Véngase. Véngase. ¡Uh! Sube por... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? No. No. ¡Oh! Dime que lo puedo colgar de aquí. Dime que lo... Por favor. Este... No se preocupe, señor. No se preocupe. ¿Qué está pasando? No se preocupe. No pasa nada. No pasa nada. Oiga. No se preocupe. No se preocupe. ¡Oh! ¿Qué está haciendo? No. ¡Oh! Señor Orozco. No, 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 no. No pasa nada. ¡No! Señor Orozco, vaya que... ¿Qué está pasando? Vaya que... Si le dio una enfermedad, no se comió. ¿Qué está pasando? Alguien que me explique. Sus síntomas son... Ahogamiento. Volar. Señor Orozco, sus ojos están curados al 100%. Pero, pues a veces suele suceder que se enferma en el hospital. Una enfermedad nosocomial. Por alguna enfermedad hiatrogénica. No, no me vaya a demandar, señor Orozco. Yo sé que usted venía para cirugía de un ojo. Se lo curé, se lo curé. Se infectó con estafilococuaureos. Aquí, bueno, no. Aquí en mi hospital no. Y yo sé, yo sé que la estafilococuaureos, pues es muy común que se dé como enfermedad nosocomial. Pero, espérese, espérese, espéreme. Calmado, calmado. Tranquilo. Este, lo vamos a curar. Lo vamos a curar. Usted no le va a llamar a su abogado. No, no le va a llamar a su abogado, señor Orozco. No le va a llamar a su abogado. Yo, mire, el señor Orozco, digo, su abogado es mi paciente, señor Orozco. Él, él va a comprender que aquí ya no tenemos estafilococco. ¿Usted ya venía enfermo? ¿Usted ya venía así, oiga mí? No, es que no es posible. Mire, vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a meterlo al quirófano. ¿Sí? Ok. Y luego de ahí, yo lo curo. Se comió usted, me dijo, espérese, espérese, calmado. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, señor Orozco. Vamos a hablar como adultos, como seres humanos que son... Vamos, vamos a hablar, simplemente vamos a hablar. Eh, usted es el primer paciente de este hospital. Mire, mire, siéntese, acuéstese, acuéstese aquí. No, 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 acuéstese, usted acuéstese. Uh, bueno, bueno, ahí está. Uh, ok, señor Orozco. Señor Orozco, así están las cosas. O se me tranquiliza, o aquí lo dejo. Así de fácil, así de sencillo. Este es el hospital de prestigio número uno en todo el país. No me vea con esa cara. No me vea con esa cara. Señor Orozco, es que... No puede decir nada, señor Orozco, de esto, por favor. Usted no puede decir nada, absolutamente nada. Aunque tenga superpoderes y puede atravesar puertas. Se tiene que quedar allí, señor Orozco. Mire, hasta que se solucione el problema, le abro la puerta. Yo lo voy a curar. Se lo... Bueno, no le prometo nada porque a los ahogados no se les puede curar. Ay, ¿en qué problemas he metido? Mi primer paciente y que le da el SARM. Ah, tenemos un problema. Yo sí sé cómo curar el SARM. ¿Ok, señor Orozco? Sí. Si pudiera abrazarlo, lo abrazaría, señor Orozco. Pero me puede usted infectar porque usted está infectado con SARM. Y más aparte, está ahogado también. Y más aparte, es un zombi también. Y más aparte, le están brillando la boca y los ojos, la nariz. Este es un signo de alarma. Ah, ¿en qué me he metido? Dios. Ah, me voy a lavar las manos. Me voy a lavar las manos. Ah, me voy a lavar las manos. Me voy a lavar los pies. Me voy a lavar todo. Hasta destruí ya mi propio... No. Y bueno, amigos. Así concluimos este nuevo episodio de Minecraft. Rayos, me alteré. Mira cómo tengo hasta mi cabello. Me alteré. Creo que fue un win, un lose, un fail. Pero aún así pudimos, pudimos hacer lo que, lo que íbamos a hacer. Que es, construimos un hospital. Nuestro primer paciente se infectó y se ahogó. Y el señor Orozco, voy a buscar una forma de curarlo. Si es que existe una forma de curar al señor Orozco, déjenmelo saber. Y si no, ahí veremos. Qué hermoso mi obra, mi obra de arte. Mi hospital del Instituto de México. Del Seguro Social. Algo no planeado con el señor Orozco. Pero veremos qué hacemos con él en los siguientes episodios. Lo que sí quiero hacer es traer aldeanos. Tal vez infectarlos. Dándoles comida putrefacta. Y luego lo curamos con una manzanita de oro. Creo que así es como se curan a los enfermos. Pero espero les haya gustado. Este nuevo episodio, por favor, regálame likes. Porque tardé un día completo haciendo esto. Y todavía tengo que estudiar porque tengo un examen. Aunque ya estudié la mayoría. Pero más bien es un repaso. Quiero tener un repaso para tener la mente fresca. Déjenme suerte. Espero les haya gustado este episodio. Muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Minecraft. Mi hospital. Qué emoción. Tenemos una nueva misión. Vamos a curar al señor Orozco. No entren en pánico. Vamos a solucionar esto de alguna forma. Muchas gracias por ver mis videos. Dale like. Comparte. Suscríbete a mi canal. Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos. A toda mi familia que vea mis videos también. Y hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete a mi canal.